No andes confiando nada en palomas Porque en palomas no estás seguro nada Pues esta tarde llego a mi casa Como una carta una paloma envenenada Ya no me extrañas y así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Aunque para otra yo esté viviendo Para ti muerto pues tú lo quisiste así Porre paloma la compadezco La compadezco por haber leído así Y al mismo tiempo se lo agradezco Porque el veneno de la carta era pa' mí Música Tal vez por eso no me puedo resignar Vete por medio de esa paloma Mi amor sagrado me quisiera asesinar Vete paloma, vete pa'l cielo No vayas triste que mejor la has de pasar En este mundo no haya consuelo La que por carta a mí me quiso envenenar Música 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 Música